Cada día que pasa, Pedro Sánchez da un paso más. Amnistías, indultos, perpetuarse en el poder. Vale, pero insultar a la corona y en su cara ya es pasarse de la raya. Por ahí no pasamos. Cuca Gamarra ya lo ha dicho hoy. Pedro Sánchez ni tiene ni conoce límites. La rañas perpetradas por Pedro Sánchez, por más que intente engañarnos, son una vergüenza. Él se ha proclamado la ley y como es la ley, él actúa y no hay consecuencias. Parece que a veces le da miedo dar algunos pasos, pero una vez que los da, ya no se esconde. El otro día ya por fin confirmó que la amnistía se llevaría a cabo y que lo hace por España. Algo increíble e inaudito, para luego, dos días después, plantarse frente a la heredera al trono al decirle esto en su cara y sin ningún tipo de vergüenza. Lo que veréis a continuación es prácticamente un insulto. Buenas tardes, Alteza Real. Permitidme expresar en nombre del Gobierno de España nuestra más cordial felicitación por el compromiso que acabáis de asumir como princesa heredera de la corona de España. El juramento o promesa es la manera que tenemos las personas de establecer un futuro seguro en un mundo lleno de incertidumbres. Y la Constitución española es una promesa que hicieron nuestros padres y nuestras madres y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Recibís ahora, de la mano del Rey, de vuestro padre, la Orden de Carlos III, el reconocimiento civil más importante y más alto de nuestro país. Y es un honor para el Gobierno de España otorgaros esta condecoración en un día tan significativo para la vida de vuestra Alteza y para la historia de España. En esta España democrática, libre, moderna, el futuro se escribe con cada acción y también con las decisiones que tomamos. Y hoy ese futuro se ve enriquecido por el papel que vuestra Alteza comenzará a desempañar a partir de ahora. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común. Un precepto que, estoy convencido, guiará vuestro camino. Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno. ¡Qué sinvergüenza! Le ofrece su lealtad mientras él está perdonando a unos traidores que quisieron romper España y que se burlan y mofan de la Constitución. Tú no aceptas perdonarles, no, sino amnistiarles, que es aceptar que el Estado cometió un delito y actuaron de mala fe contra ellos. Todos los implicados, policías, políticos y jueces delinquieron contra los pobres independentistas. Esto ya no es saltarse la ley, es creerse la ley. Y encima tienes el cuajo de plantarte delante de Leonor y decirle que le juras lealtad. Todo, todo, un solo día después de la foto de la vergüenza con Puigdemont, donde le llamáis President, y encima os plantan una foto de la independencia del 1 de octubre en esa reunión. Pero, os estáis riendo unos de los otros. No me extraña que Felipe González se indigne cuando le preguntan si él habría participado en esa foto. Escuchar lo que dice. ¿Qué le pareció la foto ayer de Santos, Cerdán y Puigdemont? Parece que el acuerdo con Yudse estaría próximo. Hoy es el día de Leonor. Y realmente no es comparable. ¿De estas formas qué le han parecido, ya que es el día de Leonor, las ausencias? Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la Constitución hoy. ¿Qué le pareció la foto de ayer en Bruselas? Otra vez. Que quedaron muy apropiados. ¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto? Yo también soy del PSOE. ¿Por eso mismo? Ya, ya. ¿Y a usted le incomoda? Bueno, esperaré a poder llegar al coche y ya no me voy a decir nada más. Porque vamos a atropellar un buen día. De hace 37 años que estaba yo ahí en la jura de Felipe VI. ¿Usted se hubiera hecho esa foto? ¿Por quién me toma? Brutal respuesta de Felipe González. Prácticamente está diciendo que Sánchez es basura al lado de él. Con ese comentario en plan de, ¿pero usted por quién me toma? Felipe González es un claro renegado ya del socialismo. O mejor dicho, del sanchismo de Pedro Sánchez. Pero que él sea un peso pesado hace que no se atrevan a vetarle ni expulsarle del partido. Otro, que en el día de hoy no podía faltar, era el presidente de Vox, Santiago Abascal. Que soltaba la bomba haciendo estas declaraciones. Pues yo creo que es ineludible comentar esa fotografía. Hoy para nosotros es un día absolutamente histórico en el que tenemos el deber de apoyar a la futura reina de España y de apoyar a la corona como símbolo de la unidad y la permanencia de España. Pero ni siquiera en un día como hoy nosotros vamos a contribuir a ocultar la realidad o a callar la verdad. Y la verdad es que mientras la princesa de Asturias jura la constitución, padecemos un gobierno en funciones que está dispuesto a pisotearla. La verdad es que los enviados de este gobierno en funciones y del Partido Socialista, los enviados de Sánchez, ayer se reunieron con un prófugo de la justicia al que llamaron presidente. La realidad es que una parte significativa de este gobierno no va a estar hoy en este acto de jura y que una parte significativa de los cómplices de la anterior investidura y de esta hipotética investidura tampoco van a estar hoy en este acto de jura. Esa es la realidad. Quizá lo contradictorio realmente es hoy aquí la presencia de Pedro Sánchez, de un presidente en funciones y de unos diputados socialistas que están dispuestos a pisotear la constitución precisamente cuando la futura jefa del Estado la jura. Yo espero que poco a poco aprendan a respetar las instituciones, a respetar la constitución y a respetar la convivencia. Las ausencias de hoy no están... Algunos ministros de Podemos, tampoco el PNV, por ejemplo, no va a venir. No sé qué le parecen estas ausencias. Bueno, las ausencias son previsibles y son también históricas en algunos casos. Lo verdaderamente sorprendente quizá es la presencia hoy aquí de quien está dispuesto a pisotear la constitución, a conceder la amnistía y a terminar con la igualdad de los españoles ante la ley. De quien está dispuesto a decir a los españoles que la ley ni vale ni obliga a sus socios de investidura, que es tanto como decirnos al conjunto de los españoles que ya la ley no nos obliga a nadie. ¿Qué le pareció que ayer en la reunión que hubo en Bruselas hubiera una fotografía del 1 de octubre? Bueno, me pareció una anécdota, pero una nueva prueba de hasta qué punto el Partido Socialista está dispuesto a consentirlo todo. El problema no es que el Partido Socialista se humille ante Puigdemont, que es algo francamente que a nosotros nos importa un comino. El problema es que el Partido Socialista pretende humillar a España y humillar a las instituciones. El problema es que el Partido Socialista negocia con lo que no le pertenece, que es con la soberanía nacional, negocia con la constitución, negocia la igualdad de los españoles ante la ley. Y eso es absolutamente intolerable. Muchas gracias. ¿Ha confirmado que va a ir el día 18 esa concentración en Cibeles? También lo ha confirmado a primera hora de esta mañana Alberto Núñez Feijó. ¿Qué le parece que vaya Feijó? Y no sé si vamos a tener una foto de Cibeles, parece a la que dimos en Colón. Bueno, no sé si habrá tal foto, ni siquiera creo que eso sea lo importante. Lo importante es respaldar todas las movilizaciones sociales que se convoquen. Nosotros lo vamos a hacer siempre. ¿Te parece bien que Feijó vaya? Hombre, no. ¿Te gusta, no? Me parece fenomenal que el señor Feijó vaya, pero me parece fenomenal que vayan cientos de miles de españoles, que eso es lo importante. Gracias por atendernos. Gracias. Si los partidos al fin comienzan a unirse y realmente se da esa foto en Cibeles de Feijó y Abascal, ahí realmente podremos empezar a creer en una alternativa y un poco de esperanza que arroje algo de luz sobre este oscuro entramado del Partido Socialista y Pedro Sánchez. Gracias. 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 Gracias.